Prendiendo el fuego y no lo noto y tú sereno Voy de primera en la noquera y es temprano Y voy de nuevo, yo no espero si no quieres tú Si vengo brego, sueno y todo en el party a full Y dime lo que se prendió en la safaera Trajimos de la buena pa' olvidar la pena La nena suelta tan dispuesta pa' la cena Con pepa aguanta como atleta siempre Esta noche no vamos a rullar Estamos invertidos si no ven por ahí La nota high, uno lleva el spray Compramos bucanas y esto se va a montar Investigado, ando por todos los lados Una baby que me tira y otra que coronao Andamos con los míos, estamos en todos los lados Sacamos el efectivo positivo a los cabos Baby, entramos en el after Con los míos siempre estamos elegantes Pero tranquilos que ellos no son gantes Tienen y no tienen aguante La baby sabe, me quiere diamante Sabe que mi flow es diamante Hale dos mil, quiero verlo pa'lante Me pone fino, hay que hablar de parate Entramos locos, estamos en la moto Encima de la pista lo hago fácil, la exploto Como estos popos, la miso no aporto Un montón de cantantes, pero aquí somos propios Aquí somos propios, yo estoy de loco a full Se me monta en la base, me voy para el futuro Montando en mi negocio, pasión para los seguros Nos vamos pa' los cima, mamá, eso te lo juro Prendiendo el fuego, inhalo, motito sereno Voy de primera en la loquera y hasta el plano Y voy de nuevo, yo no espero si no quieres tú Si vengo, brego, sueno y todo en el party a full Y dime lo que se prendió en la safa Trajimos de la buena pa' olvidar la pena La nena suelta tan dispuesta pa' la cena No me aguanta como atreta el problema Boy, man, son los VIP, ey, vete pa' aquí Que alguien me narice, que quieres de mí Como yo a ti, voy a hacerte sentir Hasta se morir, tú se ganas, baby Y que se envide, que mi yo to' de ese booty Yo también soy una dueña del safari Si me pide que yo pare, no me asalo Porque sé que es caro lo que traigo, no disparo Y lo disparo con todo el vocablo Pa' lo que se quita, tanto que no están gozando Lo dejo claro, estamos inventando Todo lo que un día es que cero, estamos soltando Estamos grabando, estamos soñando Estamos subiendo, estamos gastando Nunca sabré cuándo esto va a parar Y dime lo que se prendió en la safa Trajimos de la buena pa' olvidar la pena La nena suelta tan dispuesta pa' la cena No me aguanta como atleta sin problema Ay, de esto, baby Voy, man Dime lo malito Tú sabes, mo Sparta Saldá, musica, sonida Sí Más 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 Trat Bás Más Gracias.